En el primer video que subimos al canal observamos 5 videojuegos cuyas historias y lores quedan completamente libres ante la interpretación del jugador. Y esto es debido a que el objetivo de ese tipo de juegos es contarnos algo más que se encuentra por muy debajo del agua. Una metáfora totalmente oculta. El día de hoy te traeré algo relacionado a aquello, pues en el mundo existen videojuegos los cuales a primera vista parecen una simple y nueva forma de disfrutar de una buena narrativa y asimismo de una buena jugabilidad, pero que sin embargo tienen una metáfora completamente disfrazada que se encuentra en toda la estructura del juego. Por esa razón existen algunos videojuegos que más allá de entretenerte contándote una fantástica narrativa o hasta con su jugabilidad, te terminan dejando algunas dudas que a propósito o tal vez no, te topaste con algunos detalles. Así que acompáñame, porque el día de hoy veremos cuatro videojuegos que en lo más profundo de su entorno nos terminan revelando unos curiosos detalles referentes a su metáfora. Videojuegos que realmente cuentan una historia totalmente distinta a lo que pensaste cuando los jugaste o simplemente los viste por primera vez. Comencemos. Arrancamos el puesto número 4 con uno que dentro de la comunidad de Nintendo, específicamente de la de Smash, se ha hecho tendencia por algunos años. Pero antes quiero aclarar algo, el orden de los juegos no reflejará el número de importancia en este top, así que la saga de Super Smash Bros. no está en este puesto por tener una mala metáfora ni tampoco por ser una serie mala de juegos, porque para nada lo es. Super Smash Bros. está en este puesto debido a que dentro de la comunidad de Nintendo ya es una de las metáforas más conocidas y de las que más he hablado al respecto, pero de todas maneras no puede faltar en un top como este. No es sorpresa que realmente todas las batallas que vemos son realmente la interpretación de un niño jugando con juguetes de los distintos personajes de los videojuegos de Nintendo. Master Hunt es la mano de aquel niño en la cual representa su parte creativa, mientras que Crazy Hunt, la mano izquierda que apareció por primera vez en Super Smash Bros. Melee, representa la parte destructiva del mismo. Sin embargo, en el modo aventura de Super Smash Bros. Brawl, llamado el emisario subespacial, vemos que Master Hunt intenta convertir a todos los combatientes en trofeos. Pero en el climax de la historia nos damos cuenta de que Master Hunt nunca estuvo actuando por voluntad propia, sino que era controlado por un ser superior llamado Tabu, cuyo nombre representa el término de la vida real ante una acción que se ve socialmente incorrecta. Y la acción que está representada con Tabu, manipulando a Master Hunt, es la de un adulto jugando con juguetes. Luego tenemos a Master Core, el jefe final del modo clásico de la cuarta entrega que emana de los cuerpos de Master Hunt y Crazy Hunt, que no es nada más y nada menos que la representación de la actitud de Masahiro Sakurai, el creador de Kirby y Super Smash Bros. Toda esta historia nos habla de Sakurai representando las veces que ha dicho no querer seguir haciendo estos juegos, con Master Hunt representando su parte creativa, y Crazy Hunt su parte destructiva. Tabu es un ser poderoso que lo limita e intenta obligarle a que deje de actuar como un niño, debido a que ya es un adulto responsable y tiene que dejar su vida de niñez atrás. Y Master Core, al emanar de los cuerpos de Master Hunt y Crazy Hunt, representa la actitud de Sakurai al querer detener su propia creación con todo lo que puede. Pero al final se termina rindiendo transformándose en una inofensiva esfera que espera a que la destruyas, admitiendo que por más que quiera nunca será capaz de detener su propia creación. Pero ¿dónde encaja Ultimate en todo esto? El modo aventura de Super Smash Bros. Ultimate nos presenta a dos nuevos villanos, Lumina y Lúgubra. Lumina representa a nada más y nada menos que a la propia Nintendo, quien tiene en su poder a cientos de creadores que hacen todo por él, siendo su ejército de Master Hunt estos, demostrándonos que Nintendo siempre querrá más y más de los resultados de su ejército de creadores. Mientras que Lúgubra representa a aquel fandom tóxico de Nintendo, y específicamente de Smash, quienes sin remordimiento intentan hacer lo posible para detener a Nintendo y usar a su gusto las creaciones de su ejército de creadores para su gusto, lo que figurativamente significa destruirlos. Haciendo referencia a cómo actúan demasiados fans que critican para mal el juego solo porque su personaje favorito de videojuegos no se encuentra ahí. Sin embargo, en el final bueno y a su vez el canónico, el cual sucede si derrotas a Lumina y a Lúgubra al mismo tiempo, nos dan a entender que nuestras creaciones no son esclavos de nadie ni deben ser manipulados por ninguna persona. Y estos por fin son liberados para actuar esta vez por voluntad propia. Esta metáfora extensa que se representa y cobra sentido conforme jugamos cada uno de los juegos de la serie, es una de las más atrevidas que alguna vez un desarrollador de videojuegos ha hecho para demostrar a su comunidad la forma en la que está viviendo de forma repetitiva gran parte de su dura rutina de trabajo de una manera muy disfrazada. Algo que sin duda debemos admirar de Masahiro Sakurai. Como mencioné al inicio del video, en el primer video que subimos al canal, le dimos un repaso a aquellos videojuegos cuyas historias no se explican de una manera evidente y estas terminan quedando libres ante la interpretación del jugador. Y Limbo es quizá el juego que más destaca en este tema. Sin embargo, después de leer demasiadas teorías al respecto, puedo decir que ya he llegado a la conclusión de qué es lo que realmente nos está relatando la historia del juego. En el videojuego, controlamos a un niño quien se adentra al limbo para encontrar a su hermana. Pero al decir esto ya llega a una de las muchas dudas. ¿Por qué y cómo es que este niño y su hermana se encuentran en el limbo? Como mencionamos en aquel video, el limbo es un mundo que se encuentra en medio del cielo y el infierno, al que valen los niños que no fueron bautizados pero que tampoco hayan cometido pecados. Pero al ser un mundo que se relaciona bastante con el cielo y el infierno, está más que claro que estos hermanos, así como todos los niños que nos encontramos en nuestra travesía, están muertos. Para entender lo que el limbo realmente nos está contando, necesitaremos primero completar el juego, en el que nuestro niño protagonista por fin se reencuentra con su hermana, quien se encuentra enfrente de una casa del árbol. Sin embargo, en los créditos y en el nuevo menú del juego, vemos cómo aquellas escaleras que anteriormente se encontraban en perfecto estado ahora están rotas. En el lugar en donde ya hacían las posiciones de los niños, ahora se encuentran enjambres de moscas. Este es el primer indicio que nos muestra que estos dos niños lamentablemente murieron debido a un accidente relacionado con aquella casa del árbol. No obstante, en el clímax del juego podemos observar esto de una forma mucho más detallada. En cierta parte del juego, vemos cómo el niño cambia el estado de gravedad desde el escenario en donde se sitúa y desde su posición termina cayendo hacia un cristal de una forma bastante lenta. Esto nos termina aclarando que lamentablemente estos dos niños murieron debido a un terrible accidente en la casa del árbol, en la que terriblemente cayeron. Y la aventura que vivimos en el juego no es más que la simbolización de que al final de aquella caída, ambos niños ahora se encuentran vagando eternamente por el limbo, escapando de todos los peligros que los rodean y lamentablemente sufriendo muertes impotentes al saber que no pueden hacer nada para evitarlos. Algo que si era cierto lo que contaba la teología católica, muy seguramente muchos niños fallecidos ahora se encuentran en el limbo, sufriendo tragedias y desgracias día y noche, una y otra vez, hasta el fin de los tiempos. Si eres gran fan de Five Nights at Freddy's, entonces necesito hacerte una aclaración. Para este puesto no tomaré en cuenta ninguno de los elementos narrativos que se explican a lo largo de las teorías que se encuentran en el fandom ni las que se ven en el propio juego en sí. En Five Nights at Freddy's 4, nos ponemos en la piel de un niño pequeño quien le tiene miedo a los animatrónicos de los locales de Freddy. Durante seis noches intenta luchar y enfrentarse con sus pesadillas basadas en estas. Pero cuando sale el sol, lamentablemente su hermano mayor junto a sus amigos se terminan aprovechando de su miedo y le hacen bullying usando máscaras de los animatrónicos a los que les teme para asustarlo. Solo para que al final se dieran cuenta de que lo que parecía ser una pequeña pero pesada broma, terminó ocasionando la muerte de su hermano menor. Los animatrónicos Nightmare es tan solo una forma bastante pequeña de representar todos los miedos que tienen los niños pequeños a algo, pero cuya familia, en lugar de ayudarlos, se terminan aprovechando de esos miedos para molestarlos y divertirse con esa persona que claramente es inferior a él, sin importarle lo que le pase. Eso desde un inicio. Five Nights at Freddy's 4 realmente nos cuenta la situación que muchísimos niños pequeños vivieron y viven hoy en día, pues aquellas personas que se creen superiores deciden molestarte por bastante tiempo con tus miedos para que en muchas ocasiones, sobre todo en las noches, te ocurran cosas psicológicamente perversas. Todo ocasionado por una o varias personas que supuestamente deberían estar ahí para ayudarte y no para lastimarte. Esa falta de empatía es la que termina trayendo consecuencias bastante graves hacia la víctima y en muchos de los casos terminan trayendo la muerte. Todo por algo que a primera vista parecía ser una broma inofensiva. La pequeña historia que se cuenta alrededor de los minijuegos de Five Nights at Freddy's 4 es una representación de lo que hoy en día muchísimos niños pequeños alrededor del mundo viven por culpa de ese abuso psicológico por parte de esas personas que se creen superiores a ellos. Niños que psicológicamente terminan siendo afectados por el abuso de sus miedos y que en todo caso, lamentablemente, terminan topándose con la muerte. Y al primer puesto se lo gana por el hecho de que al ser un juego tan inofensivo en el que nuestro objetivo es algo bastante simple de entender, logró representar una realidad que viven demasiadas personas en el mundo de una forma muy disfrazada y de la cual cada persona será capaz de interpretarlo de una manera diferente. Pero antes de hablarte sobre esto debo hacerte una pregunta. ¿Sabes qué significa la palabra PAC? PAC son las siglas en inglés de las palabras programación y control. Y al igual que en los tres puestos anteriores, todo el juego es una metáfora. Todo lo que sucede en el primer videojuego de Pac-Man no es más que la representación de alguien quien cree que tiene una creencia llamada libre albedrío. Brevemente, en varias creencias religiosas, el libre albedrío es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas las cuales según las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Esa persona quien está representada en el propio Pac-Man está atrapado en un sistema. Y todo lo que puede hacer es simplemente consumir sin parar. Todo esto mientras lo persiguen cuatro demonios que lo más probable es que se encuentren en su cabeza. Y aunque logramos escapar saliendo por un pequeño camino del laberinto, ¿qué es lo que sucede? Exacto. Entra por el otro lado. Y aunque logramos escapar saliendo por un pequeño camino del laberinto, ¿qué es lo que sucede? Exacto. Entra por el otro lado. Por esta razón, lo que aparenta ser un juego feliz y bastante inocente, Pac-Man no es más que una pesadilla enfocada en nuestra realidad con la que todos los ciudadanos, incluyéndonos claramente a nosotros, vivimos día a día, donde la única forma de superarlo es terminar y dejar de consumir varias veces. En pocas palabras, absolutamente todo es un código. Una de las mejores metáforas que se han visto en un juego aparentemente feliz e inofensivo. Para ti, ¿cuál de estos cuatro juegos tiene la metáfora más sorprendente? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para ayudarme a hacer crecer mucho más a esta comunidad. Les ha hablado Playmax y nos vemos en un próximo video. Adiós. Playmax y nos vemos en un próximo video.